Hola YouTube, aquí estoy desde la cocina de Delia para hacer nuevamente un video. Y bueno, pues aquí los saludo a todos mis suscriptores y gracias por ver mis videos. Aquí les voy a hacer una salsita matcha. Aquí tengo un chile guajillo, un california, una pasilla, tengo 10 chiles puya, un pedacito de cebolla y tengo aquí un puño de chiles de árbol. Tengo 8 ajos y también tengo cacahuates que también le voy a poner para que salga una rica salsa matcha. Y también le voy a poner aquí lo que agarre así con dos dedos de este clavo de olor y pimienta. Bien poquitita nada más para darle sabor y también aquí tengo sal. Y pues la sal es sal al gusto. Aquí vamos a poner el aceite. Aquí voy a dorar este los ajos, los chiles, la cebolla. Y pues ahorita les voy a decir este el proceso de esta rica salsa. Voy a poner los ajos y la cebolla. Aquí le voy a poner la cebolla. Es un pedacito chiquito de cebolla. Y ahorita que estemos dorando los chiles, les voy a decir cómo lo voy a estar haciendo. Bueno, pues aquí ya tenemos la cebolla. Les voy a sacar la cebolla. Este, no la voy a dejar que se dore tanto. Ni los ajos. Y este, ahorita voy a poner los chiles. Aquí los voy a poner todos los chiles. Este, no les pasa nada. Este, se pueden dorar juntos. Aquí voy a echar un ajito más. Ahorita que estén así bien doraditos. Este, les voy a decir cómo vamos a moler esta rica salsa. Háganla, se las recomiendo. Y pues es salsa macha. A mi estilo. Cada persona, este, la hacemos pues a... Diferente a nuestro estilo y... Pues así como la voy a hacer, sale muy sabrosa también. El aceite vamos a esperar que se... Que se infrie para no quemar la licuadora. Miren qué bonitos se están aquí dorando los chiles. Ya los estoy sacando para que no se nos vayan a quemar. Este aceite lo voy a usar para este... Para molerla, pero lo voy a dejar este enfriar primero. Aquí le voy a dar una pasadita también a los cacahuates. Ya están, este, dorados. Pero les voy a dar una pasadita aquí. Ok, y ahorita ya los voy a, este, a sacarlos. No se ocupan dorar tanto. Este, una doradita pequeña nada más. Y pues ahorita que se infrie el aceite, ya les voy a, este, a decir cómo la... La vamos a moler. Bueno, pues este, aquí regreso. Ya tengo aquí los chiles. Ya tengo aquí los chiles, este, ya los voy a poner aquí todo este... Todos los ingredientes aquí a la licuadora. Como están viendo. Ya están bien doraditos. Les voy a poner aquí la prisquita de... De clavo y de pimienta. Les va a dar muy buen sabor. Y pues aquí tengo el aceite también. Aquí tengo el aceite ya este... Ya está frío. Y así le hace falta, le voy a poner un poquito más. Y aquí lo voy a, este, a moler. Lo voy a dejar un poquito martajado este, que no esté tan, tan remolido. Vamos a ver qué consistencia tiene ahorita este. Bueno, pues aquí regreso. Le voy a poner la sal. Y le voy a dar otra pasadita aquí este. Este, ya la tenemos casi lista. Voy a probar. Voy a animarme a probarla así, este, solita sin, sin tortilla. Me va a dar una buena enchilada, pero la voy a probar de sal. Mmm, está rica, rica. Le voy a poner este, un poquitito de... Le falta poquitito, le voy a poner un poquitito de consomé. Este, para que agarre todavía más. Más sabor, más ricura de este, rica salsa. Ya la tenemos lista. Bueno, ahorita la voy a poner aquí este, a ver. Para enseñarles cómo quedó. Aquí tiene sus pedacitos de cacahuate. Miren. Qué ricura. Se la recomiendo, háganlas. Y este, para que la usen en cualquiera de sus comidas. Sabe muy sabrosa. Y luego los pedacitos de cacahuate, este, se le notan. Van a estar bien, este, crunches. Miren, aquí la vamos a poner. Miren qué sabrosura. Miren qué rica, este, se la recomiendo. Y bueno, pues, este, aquí la tenemos. Este, miren qué consistencia tiene. Miren qué ricura. Miren, así les debe de quedar. Ya si la quieren un poco más, este, a... Blandita, que esté este más, a... Más delgadita aquí la consistencia. Pues le pueden poner más aceite, pero a mí me gusta así. Miren los pedacitos de cacahuate. Qué ricos se miran. Bueno, pues, este, le recomiendo que hagan esta rica salsa. Y saludos a todos mis suscriptores. Y como les había dicho, siguemos con lo de las ollas. Estamos en lo dicho. Y bueno, pues, este, hasta la próxima. Ahí está.